Venezuela es motivación, es inspiración, es ese sueño de querer construir y luchar por ese mundo posible, pero desde tu propio país, que te ofrece y te brinda la oportunidad de hacer realidad ese pensamiento. ¿Y tú? ¿Por qué crees en Venezuela? Sube tu video a las redes con la etiqueta Yo Creo en Venezuela.